muy buenas a todos y bienvenidos a pabluchetv en el día de hoy vamos a hacer una recopilación luego de mi baneo de tres meses en youtube pues me dieron ganas de hacer una opinión una crítica una reseña acerca del final de warzone 1 y mis primeras impresiones acerca de warzone 2.0 pues actualmente está disponible en todas las plataformas menos nintendo y teniendo en cuenta esto tengo que decir que me siento un poco mal amigos y esto es debido a la forma en que terminó warzone 1 sin el evento final y sin mayor cosas tomando en cuenta las acciones que tomó raven software dejando el juego en mantenimiento hasta el 28 de noviembre si tú quieres jugar deberás esperar hasta esa fecha y después de esto ya no tendrá los dos mapas que teníamos anteriormente de resurgimiento tú mueres y vuelves a caer sino que simplemente dejarán el mapa de caldera y el mapa de battle royal normal entonces y recientemente que ha salido warzone 2.0 pues me parece que ha sido un poco apresurado puesto que tiene una infinidad de bugs el nuevo modo de que propone activision esto me parece bastante mal porque siento que bastantes personas han abandonado la esperanza que tenían con warzone 2.0 también hay bastantes bugs sobre agregar amigos y también bastantes bugs sobre el llenado de las partidas ayer jugué 3 4 5 partidas y las personas no se llenaban habían aproximadamente unas 20 o 30 personas de 150 que tiene el mapa de capacidad entonces esto me hace pensar que hay algunos bugs que son bastante notorios y esto pues increíblemente pues ha afectado pues la calidad del juego en su salida obviamente tú no puedes tomar en cuenta todas las circunstancias que pueden pasar si pones el juego y eso hasta parece una beta es que de verdad parece una beta hay bastantes bugs de sonido tanto de audio de texturas aunque el juego realmente está bien optimizado ya que pesa bastante poco a comparación de warzone 1 y al parecer el rendimiento en consolas tanto ps4 y xbox y one va bastante bien según algunos comentarios de algunas comunidades de grupos de facebook de twitter entonces eso está bastante bien aunque hay algunos problemas que se han reportado en pc de igual manera seguiremos informando bueno gente entonces actualmente estoy en twitch aquí te dejo el link de mi twitch actualmente soy en directo si quieres ir a ver jugándome warzone 2.0 entonces bueno gente nos vemos